Ojalá noticias. Al 76.8% de la población dominicana le preocupa que su hogar no tenga suficientes alimentos, mientras el 36% reduce la porción o cantidad de comida servida, indica informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Quiero que sepas, periodista Frank Pacheco indica por abandono de políticas sociales y aumento de la miseria y la desigualdad, un aroma de hastío se esparce por todo el país. Empresarios de Vietnam muestran interés en invertir en parques industriales en República Dominicana. Comunicadores Ramón Tejeda Ritt y Guillermo Ricard Calventi destacan logros de la ciencia que ha tenido República Dominicana, pero advierten aún faltan políticas de Estado para desarrollar investigación. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América cumple 18 años de fundada, promoviendo principios de alianza y solidaridad. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, impulsa la inclusión del envejecimiento en las agendas de gobierno mediante la adecuación y modernización legislativa. Muchas promesas en la COP15, pero necesitamos acciones concretas y rápidas para garantizar la conservación del 30% de la biodiversidad para 2030, indica periodista de Forbes. Botánica desarrolla el Hechos de Colombia, iniciativa que busca recolectar la mayor cantidad de especímenes para la ciencia en ese país. Experta en innovación tecnológica Rocío Díaz analiza caída de importantes criptomonedas en el mundo, no es garantía de nada. Asegura que plantear que el sector colapsará es una conclusión apresurada y un tanto exagerada. Muere Lalo Rodríguez, ícono de la salsa romántica en los años 80 y 90, popularizó grandes éxitos como Devórame otra vez, pero llegaste tú y sí, te mentí.